Eddie Rodríguez Voy a Tony Producción Esto es para hoy No me engañen El pueblo 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 Llegamos en el campo Con tanto dinero Llegamos en el campo En el campo La televisión Ya lo que se ve priu Chiqui chiqui ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡Bien! ¡Vimos! ¡Bien! 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 ¡Ajúntate, asesino! ¡Ahí! ¡Juan Luis Reyes! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ajúntate! ¡Esto es la Lorenza! 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 ¡Hey! ¿Y qué hacía Fiderio? ¡No vai a tu chiqui! Chiqui, 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 chiqui! ¡Oh! Voy a apuntar ¡Juan y Reyes! ¡Adiós, Víctor Víctor! ¡Apaga usted, hermano! ¡Bambiche, desgraciado!